Paredón Paredón ¿Quién se robó mi direlle? ¿En qué rincón luna mía Olcas cómo entonces Tu clara alegría Heredas que yo pisé Manezos que ya no son Venzo a tu cielo de raso De la noche a un pedazo de mi corazón ¿Dónde estará mi rival? ¿Quién se robó mi guiria? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces Tu clara alegría de heredas que yo pisé Males voces que ya no son Bajo tu cielo de raso De las noches un pedazo de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!